La actuación que ha hecho el Ayuntamiento de Cartagena aquí en el consultorio de las normas de la Albojón era una actuación necesaria para poder adecuar el centro, el consultorio a algunas mejoras de accesibilidad, sobre todo que se han llevado a cabo en los aseos, también habilitar una nueva sala de enfermería. A partir del próximo 6 de septiembre ya de nuevo prestará servicio al pueblo, a las cerca, no llega, pero más o menos hasta las 400 tarjetas sanitarias que aquí se atienden de los vecinos del pueblo y lo importante es que después de un año y medio que ha estado cerrado, por fin vuelve a prestar servicio y lo hace en las mejores condiciones. En total estamos aquí dando el pistoletazo de salida a lo que es las obras que se han llevado a cabo aquí para adaptar este consultorio médico de las normas de la Albojón ante la actual situación sanitaria y bueno pues yo agradecer al Ayuntamiento de Cartagena, a Manuel Padín, Teniente Alcalde y a la Alcaldesa Noelia Arroyo pues bueno siempre por su predisposición así como al concejal David Martínez su predisposición para que este consultorio pues pudiera abrir, como bien he dicho, adaptando su espacio a la actual normativa y así dando sobre todo un uso al pueblo de las Lomas que a día de hoy pues bueno pues tiene bastantes vecinos con edad avanzada, no dispone muchos de ellos de vehículos para acceder a otros o acudir a otros centros sanitarios y bueno pues siempre un local aquí en el pueblo a su disposición pues siempre beneficia la calidad de vida de todos ellos.